¡Suscríbete al canal! Y a la ministra Petobelo que son quienes han hambriado o quienes en este tiempo están hambriando al pueblo y no están haciendo llegar los insumos suficientes para que las ollas populares y los comedores sigan en funcionamiento. Vemos que cada vez más son las familias que se acercan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La asistencia alimentaria a 45.000 comedores populares de muchísima gente que no tiene trabajo, que tiene un trabajo por el que tiene un ingreso muy bajo y tiene que asistir, tiene que mandar a sus hijos al comedor popular. Los ha cerrado mi ley con esta medida y ha golpeado enormemente a lo que son las familias más pobres de este país. ¡Suscríbete al canal!